¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo los mejores Pokémon para derrotar a Mewtwo, teratipo psíquico de 7 estrellas, la primera incursión legendaria que tenemos en Escarlate Púrpura. Ya sabéis que empieza hoy mismo a las 12 de la noche, así que está todos preparados para pedir estos Pokémon que van a ser todos increíbles. Así que, sin más, vamos a darle caña. Comenzamos, como siempre, analizando a la bestia, a la locura de Mewtwo, chicos, que está completamente loco. Vamos a ver primero sus stats, que obviamente, como es un legendario, no pueden ser malos. Ataque especial 154, está completamente demente. Ataque 110, cuidado porque el ataque tampoco es bajo, así que alguna sorpresita nos podríamos llevar. Buenos PS, defensas decentes y una velocidad de locos, compañeros. Ahora hablaremos de un poco de lo que he preparado de cara a los stats, pero vamos con los posibles movimientos. Obviamente, de tipo psíquico nos va a llevar Ondamental, un ataque de 100 de potencia, 100 de precisión, que pega una locura y característico de Mewtwo, no tiene otra. Y como ataques efectivos tiene muchísimas coberturas. Como veis, los he parado en dos grupos, tendríamos las coberturas de lo que yo creo que son sus debilidades y luego tendríamos otros movimientos varios, ¿no? Bola sombra, para pegar muchísimo a otros fantasmas. Pulso sombrío, más de lo mismo, en este caso por el tipo siniestro. Esfera oral, para pegar mucho a los siniestros. Y joya de luz o lanzallamas, para pegar muchísimo a los tipo bicho. Estos movimientos yo creo que son más que probables. A lo mejor no todos, porque es muy probable que no lleve todos. Pero alguno de ellos, casi seguro que sí. Y luego, pues también te puede llevar Rayo, Rayo Hielo, Tierra Viva... Los veo menos probables, porque al fin y al cabo aportan poco. Ningún tipo que le haga súper eficaz es débil a eso. Así que yo esos casi que los descartaría, ¿vale? Pero es que chicos, luego se le va la olla y tiene una cantidad de movimientos de estado diferentes para hacer estrategias súper locas. Ya sabéis que estos Pokémon siempre cuando entran al campo tienen dos turnos, dos movimientos gratis que te cuelan y luego ya verás tú cómo lidias con ellos. Y tendríamos posible maquinación, posible paz mental o posible amnesia, que se bustearía y cuidado porque empieza a ser peligroso. Luego tendríamos pantalleros, que no creo que vayan por ese lado. Fuego fatuo, por si vamos con un atacante físico, onda trueno para tocar los huevos, básicamente. Danza Lluvia o Día Soleado, que se podría combinar muy bien en este caso con Lanzallamas, con Llamarada, que también lo aprende, con Trueno, que también lo aprende. Hay varias combinaciones aquí que nos podrían dar por saco, aunque tampoco creo que vayan por ahí. Y ojito con esto, que esto nos podría destrozar muchas estrategias. Mofa o Neblina. Ya vimos al Inteleon que llevaba Neblina, que evitaba que le pudiéramos bajar defensas, pudiéramos bajarle stats, así que Neblina sería muy duro. Y Mofa impediría que nosotros nos busteáramos, lo cual también sería muy duro para una raid como esta. Y por último he puesto aquí el campo psíquico, aunque yo no creo que lo lleve, sinceramente. Me parecería muy raro, porque tampoco es que le aporte mucho. Onda mental, si tú vas y le sacas un siniestro, se lo mete por donde yo te diga. Así que chicos, he preparado varias estrategias, algunas utilizando a Mew, que ya sabéis que Mew es el Pokémon contrincante de Mewtwo por antonomasia para este evento, y otras con otros Pokémon, por si acaso hubiera que plantear otras cosas. Así que, vamos a verlo. Pues venga chicos, ya estamos aquí, y os presento a los 5 Pokémon, que realmente son 3, que van a humillar al poderoso Mewtwo. Como no podía ser de otra forma, llevamos a Mew, que Mew, como ya sabéis, en este evento, pues está busteado. Cuando entra en la raid contra Mewtwo, va a recibir un busteo, va a recibir una potenciación de sus stats y de su vida, que va a ser completamente clave para reventar a Mewtwo. Pero, por si acaso Mew, en todas estas variantes no fuera suficiente, también os traigo un Arceus y un Spiritomb, que creo que son bastante interesantes. Spiritomb, por supuesto, es interesante por su typing, ¿vale? Ya que al ser siniestro fantasma, pues Mewtwo no tiene nada con lo que poder pegarle súper eficaz, y eso pues podría ser bastante clave. Pero, vamos a empezar con Mew, que por si no sabes cómo se consigue, hermano, hay un evento ahora mismo, en el que si pones de regalo misterioso Get Your Mew, te lo estaré poniendo en pantalla, podrás obtener un Mew completamente único para ti, para que lo disfrutes, ¿vale? Estará a nivel 5, por tanto tendrás que entrenarlo un poquito, pero si no quieres andar entrenándolo, ni nada, pues puedes irte a mi servidor de Discord y conseguir cualquiera de estos Pokémon, cualquiera de este Mew, por ejemplo, Shiny, que lo tendrás y mi bot de Discord te lo repartirá gratis, para ti, completamente legal, Mew de mi cuenta transferido desde mi partida de Diamante Brillante, ¿vale? Así que no tienes nada de qué preocuparte. Y este Mew, compañeros, que es tan poderoso, lo llevo con el cascaba en cocha, en este caso el primero lo llevo Teratipo Siniestro, como podéis comprobar, y con los siguientes movimientos. Amnesia, Maquinación, Bomba Ácida y Pulso Ombrio. Amnesia, ¿para qué? Pues para poder boostearnos un poquito antes de que Mew nos empiece a pegar, porque es verdad que Mew, al entrar en combate, ya recibe ese bonus en el que los stats se le suben, creo que es un 20%, y la vida un 50%, que es bastante, ¿ok? Nos va a aguantar mucho, pero por si acaso una Amnesia nunca nos viene mal, subirnos la defensa especial. Maquinación, nos boosteamos ataque especial, como locos, Bomba Ácida, le nerfeamos a Mewtwo esa defensa especial al máximo, y empezamos a pegarle con Pulso Ombrio, como si no hubiera un mañana. A ver, aquí hay muchas variantes de este Pokémon, ¿vale? Le podemos cambiar los ataques de muchas maneras, ya sabéis que Mew aprende una cantidad de ataques ingente, y hay un ataque que me parece especialmente interesante, que se llama Sellar. No sé si recordáis lo que hace Sellar, pero básicamente impide que el rival haga movimientos que tú tengas aprendidos. Y si Mew llevase Bola Sombra y Pulso Ombrio, ese Mewtwo no nos podría hacer prácticamente nada. ¿Funcionará con la Raid? No estoy del todo seguro, así que por eso no he querido traeros un Mew con eso, pero bueno, podríais cambiar ataques aquí como quisierais, ¿vale? Ahora veréis los otros Mews porque son variantes interesantes, pero esta es una bastante curiosa. Por supuesto, los EVs, defensa especial y PS para que aguante todo lo posible porque el ataque especial de Mew ya se lo vamos a subir con maquinación y la defensa especial de Mewtwo la vamos a bajar, así que en principio estamos bien. Le he puesto un poquito de velocidad para poder superar a Mewtwo después de llevarnos ese busteo de entrar en la Raid, así que podríamos intentar superarle con unos poquitos EVs y poder colar una Amnesia para que no nos pegue fuerte en primer turno, aunque tampoco es necesario, ¿vale? Estos EVs que le he puesto en velocidad si queréis se los podéis quitar o si queréis podéis pedir otro Mew sin EVs en velocidad, ¿vale? No hay ningún problema. Luego, ¿qué otras estrategias os traigo? Este sería el de tipo siniestro, pues también os traigo uno de teratipo fantasma que tampoco está mal el tipo fantasma, ya sabéis. ¿Qué es lo bueno que tiene el fantasma? Pues que si Mewtwo lleva esfera oral no nos haría daño, al contrario que el siniestro, ¿vale? En este caso con el tipo fantasma pues podemos llevarlo con otro set completamente diferente. En vez de maquinación y amnesia le he puesto paz mental y estoicismo para bajarle el ataque especial a ese Mewtwo. Lo mismo, bomba ácida para bajarle las defensas y bola sombra para pegarle. Cualquiera de estos dos, chicos, los podéis combinar los ataques como queráis. Podéis llevarlo teratipo fantasma pero con amnesia y maquinación. Esto es lo que os dé la gana, ¿vale? Mew aprende todos los ataques así que es cuestión de darle a gestionar movimientos, recordar y ponerle los que os dé la gana. O sea, no vais a tener ningún tipo de problema. Y nada, este lo bueno que tiene es eso, pues que podéis pegarle si tiene esfera oral no te va a hacer daño pero si sigue teniendo bola sombra o pulso umbrío te va a seguir golpeando súper eficaz. Así que, bueno, no sé yo. Entre el tipo fantasma y el de tipo siniestro pues me quedaría yo creo con el de tipo siniestro. Pero tranquilos porque tenemos un último Mew en este caso Teratipo Bicho que yo creo que es también interesante porque también le hace súper eficaz al Mewtwo y con estos ataques en este caso chicos lo llevamos físico bastante curioso físico pero interesante con EVs en velocidad como siempre defensa especial buen ataque este le he querido traer con bastante ataquito y danza espada para subirlos al máximo amnesia para que no nos pegue esto y cismo por si se está bufando o lo que sea poder bajarle y chupavidas que nos va a permitir recuperar mucha más vida que solo con el cascabel concha creo que este también está guapo es interesante es diferente a los demás y si no lleva ni joya de luz ni lanzallamas puede estar muy curioso porque dejaría de pegarte súper eficaz con nada y bueno pues al fin y al cabo tú le pegarías siempre muy eficaz que está bastante god pero compañero si ninguno de estos te funciona ninguno te gusta o no quieres llevar a Mew a la incursión pues también te traigo un Arceus cera tipo siniestro que chicos me he olvidado de ponerle la tabla siniestra pero le tendríamos que poner también la tabla siniestra como veis no tiene objeto le ponéis la tabla siniestra y sin más le ponéis el set típico recuperación bomba ácida para bajarle las defensas paz mental para subírtelas y sentencia de tipo siniestro también le he puesto como veis bastante velocidad para poder superar a Mewtwo y poder colar un paz mental pero no es necesario si veis que queréis invertir más pues en vida o en ataque especial o lo que sea lo podéis hacer esto no hay ningún tipo de problema por supuesto todos los sets de estos Pokémon los tenéis en la descripción o en el comentario fijado ¿vale? ¿y cuál sería el último Pokémon que os he traído? pues Spiritomb que directamente ya por cómo es él no hay nada que le pegue super eficaz así que es god lo traigo teratipo siniestro pero ni siquiera sería obligatorio teracristalizar con el cascabel concha por supuesto y lo llevamos con mofa por si pues ya que sea tiene amnesia tiene paz mental tiene maquinación tú le mofas y te olvidas te tiras paz mental le puedes tirar incluso al arido para nerfearlo y pulso umbrío lo terminará bajando perfectamente le podéis hacer más atacante especial lo he hecho bastante bulky porque no sé si Mewtwo pues hombre nos va a pegar mucho al fin y al cabo Spiritomb es un Pokémon que tampoco tiene unos stats muy buenos así que creo que es interesante que sea defensivo pero bueno esto ya será cuestión de hacer pruebas aquí tenemos los que yo creo que son los mejores los tendréis en el servidor de Discord para pedirlos en un click pero el día que salga la raid es decir esta noche actualizaré los ficheros con los que yo creo que serán aún mejores optimizaré un poquito los sets y los tendréis perfectos para reventar y chicos hasta aquí el vídeo espero que reventéis a ese Mewtwo con cualquiera de estos Pokémon que entréis al servidor de Discord y los pidáis porque son gratis y son para vosotros y espero que reventéis el botón de like que este contenido creo que es God apretad ese botón como si no vieron mañana y suscribiros que es gratis compañeros y sin más nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao